Ok, ok, rápido, rápido, rápido Muertos Muertos Uy, qué tiraco le metí, bro Qué tiraco más brutal, bro Joladeros La Kirvan, buenos días Buenos días, buenos días, Virgilio Saludos, chicos Yo voy tranquilo Yo voy tranquilo Esto es más que conforme Con lo que he hecho en tres meses A ver, avanzando Necesito el helicóptero, gente Voy a preparar el ataque aéreo aquí Vamos a preparar el ataque aéreo, amigos Hay un dron armados en las proximidades Listo para enlazarse Para más ataque aéreo, gente Mataque aéreo en el camino Listo Vamos a barrer la zona, amigos Vamos a barrer la zona Primero Ahí tenemos uno Vamos a quitarlo de aquí No menos Vamos por el dron, amigos Por el dron Este aquí Le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos Vamos Le pegamos otra vez Excelente, gente Se me acaba el ataque aéreo, amigos Se me acaba el tiempo Ahí está Buenísima Ok, ya quedó casi tocado el dron ese Reforcen camino, gente Oh, my God Cuidado Aguantamos aquí, gente Ahí está el dron, ve Vamos a intentar llevarlo, gente Hola, Julissa Buenos días Buenos días, Julissa Muerto La cabeza Se les pegué, gente Se les pegué, pero Obviamente no los mate Viene, viene el dron, viene el dron, gente Arregado Van a ir por mí Estoy seguro Que van a ir por mí, gente Estoy seguro Que van a ir por mí, gente Vamos a camuflarnos, gente Camuflamos aquí Vamos a camuflarnos con el pasto, gente Van a ir por mí, van a venir por mí, gente Tengo tres objetivos Vamos para acá Muévete 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 Los cubrimos, los colónicos Los cubrimos Venga, rápido Salimos de aquí, gente Salimos de aquí, rápido Salimos de aquí, rápido Uff Muerto 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 Ay, qué tiraco le metí, bro Qué tiraco le metí Saludos, Selvin Saludazo, bro Vamos por el helicóptero, amigos Helicóptero, gente Por el helicóptero, bro Pégale Estamos Estamos, estamos, estamos Rápido Vámonos Vamos 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 Amigos Tenemos el objetivo de dos kilómetros, gente A distancia Vamos a hacer un Un paracaidismo, gente Extremo Alexander Sandoval, gracias por compartir, bro Recuerda, amigos Que todos los que van compartiendo Aparecen en pantalla En la parte de abajo Ahí parece su nombre Este fue el último que compartió Y va a aparecer Vamos Guillermo, gracias por compartir, bro Líder Ghost, infórmame sobre Bukharov Hello, Sordega Compartió Líder Ghost Bukharov Es el líder de Ravens Rock Nombre en clave Basilisco Es un ultranacionalista Que se reveló Y odi a Estados Unidos Para variar Es hijo del difunto Vitaly Bukharov Guillermo En el libro Compartió Líder Ghost ¿Qué decías? Te encontré, Ghost ¿Quién eres? El líder de Ravens Rock Puede que te suene de algo Bukharov Tengo un regalito para ti, Nomad Si te das prisa Quizá consiga salvar a inocentes De una muerte espantosa Nomad ¿Me recibes? Nomad Bukharov se entrometió en la conversación Debo seguir sus instrucciones El basilisco Espero que sepas lo que haces Yo también Fuera El basilisco, amigos Interferió en nuestra comunicación O sea, que sabe que lo vamos a buscar, gente Sabe que lo vamos a buscar el basilisco, gente Él sabe que lo vamos a ir a buscar Te voy a reponer munición y voy por él, gente Te voy a reponer munición y voy por él, gente El basilisco sabe El basilisco sabe que 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 voy a ir a por él Vamos para ahí, gente Tenemos que ir allá adelante 700 metros Vamos para allá Preparamos el francotirador por acá, gente El basilisco sabe que lo andamos buscando, gente Tenemos que ser muy cuidadosos Y tratar de mantenernos entre las sombras, gente Tratar de mantenernos entre las sombras Camuflarnos bien Y disparar solamente cuando sea necesario Esta es la casa que tenemos que recorrer la información Acerca de la Del paradero del basilisco, amigos Acerca del paradero del basilisco Uno de los jefes criminales Terroristas más grandes que hay en la zona Cuidado Cuidado, Wanda No me quiero meter de cabeza J. Ramos, Ramos, Compartio, Elstria Ramos, gracias por compartir, bro Enemigo a las 12 Enemigo a las 12 Tenemos tres enemigos Uno se mueve entre las 11 y otro a las 12 Tenemos que derribarlos El mulcheteros y derribarlos rápido Voy a agarrar posición Una posición bien Una buena posición, aquí Los tengo Los tengo, los tengo, los tengo Los tengo los tres Respira, respira marino Punta Ruego Buenísimo Listo, zona despejada, amigos Vamos a meternos Vamos a buscar información de Bukart, amigos Vamos a revisar la primera casa Que esté despejada Aquí está Primera casa despejada, gente Aparentemente la información se encuentra allá abajo La información se encuentra allá abajo, amigos Vamos para allá Tenemos dos, tenemos dos Tenemos dos, tenemos dos Que peruvian de espalda Aprovechamos, gente, y les disparamos ¿Vienen otros dos? Llegamos aquí medio ocultos entre las sombras No, 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 no Ok, listo Uy, el dron, gente El dron es peligroso, bro El dron es peligroso Muerto Seguimos entrando, amigos Seguimos entrando Seguimos entrando, gente Seguimos entrando Uy, ocho de las minas, gente Oh, fuck Es un explosivo, es un explosivo, gente Ah, mierda Socorro Estoy sobre una bomba Calma Voy a ayudarte Pero no te muevas Es una trampa Si lo muevo un centímetro La bomba explotará No hay mucho tiempo No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, ciudadano Es un explosivo, gente Desactive la bomba Vete, deprisa Oye, por favor Encontraste tu regalo, Nomad En honor a mi padre La cuenta de atrás ya comenzó Salva a los demás E intenta no morir Oh, fuck, gente Tengo nueve minutos Para salvar a todos los demás Son cinco, amigos Son cinco Vamos rápidamente Vamos a moverlo rápido Tenemos que moverlo rápido Entre las sombras, gente Tenemos cinco personas más Que salvar Tenemos cinco personas más Que salvar, amigos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Preparamos un ciclo de salto, amigos Oh, fuck, gente Hay otro, mira La frega Mucho cuidado Mucho cuidado, gente Mucho cuidado No tenemos que llegar tan bruscamente Al explosivo Porque puede detonar Detonar Estoy sobre una trampa Tengo miedo Ya sé, ya sé No quiero que muera nadie Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ciudadano Tranquilo, ciudadano Aquí está la marina Para salvarlo Desactive la bomba Muévase, muévase Muévase, bomba desactivada Déjame en paz Hay otro ahí, gente Y otro por acá adelante Entramos a la persona de la casa Oscar, gracias por compartir Manuel, muchísimas gracias Muchas gracias, Manuel Vení conmigo Vení conmigo Ahí está Ahí está Ahí está, señora Ahí está Para acá rápido Muerto Vamos Corramos, gente Corramos, gente Corramos rápido Corramos rápido, gente Estoy sobre una bomba Si me muevo Detonará Me está dando calambres Tenemos el tiempo contado Tenemos el tiempo contado Vete, deprisa Bueno, se mueve, se mueve Tenemos dos Nos faltan dos, amigos Nos faltan dos todavía Mucho cuidado con los terroristas, gente Los pueden detonar Si se dan cuenta Que estamos aquí Los pueden detonar, amigos Tenemos que ser muy rápidos Monstro Feroso Compartil 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 Vení para acá Oscar Eduardo Angulo Bolaños Compartil O.L.Stream Vamos Vamos Muerto Tranquilo, señora Tranquilo, señora Tranquilo, señora Por favor Un tipo ruso me obligó A subirme aquí Dijo Que si le movía Explotaría Ahorita lo salvo yo No me preocupes Desactivé la bomba Vete, deprisa Váyase, váyase 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 Falta una, gente Falta una, gente No hay nadie Tiene que estar acá arriba Acá arriba, a mí, no Vamos despacito Vamos despacito Con fractalidad, amigos Eliminarlo En silencio Venga, venga Venga, venga Venga, para acá Cállese 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 Vamos para acá, gente Rápido Falta uno, amigo Me quedan cinco minutos Todavía Me quedan cinco minutos Para encontrar el último ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí no está Aquí no está Aquí no está Tiene que estar arriba Tiene que estar arriba Silencio Silencio No, no está aquí, gente No está aquí, gente Oh, fuck No hay problemas, banda Si no está ahí Ok, esta casa aquí no está Ahora sí Vamos a revisar No hay nada Tiene que estar acá arriba, entonces Tiene que estar en la casa Acá arriba, gente Nos quedan cuatro minutos Está aquí, está, aquí Está Estoy escuchando A ver Está aquí, está aquí, está aquí Lo escuché, amigo Lo escuché Por favor Un tipo ruso me obligó a subirme aquí Dijo Que si lo movía Explotaría Hola, Jin Hola, Jin ¿Cómo estamos? Buenos días, bro Desactivé la bomba Vete, deprisa Ahí estamos Avance, avance, avance Felizades por tu éxito ¿Qué es lo que quieres, Bukarov? Lo que quiero, Nomad Es mostrarte mi amabilidad La misma que le negaron a mi padre Hace muchos años Entonces, ¿por qué no te enfrentas a mí? Deja tranquilos a los demás Obedece mis reglas Y nadie más tiene por qué sufrir Solo hay un lugar con información Sobre mi paradero Envíe las coordenadas Mierda Está bien, te seguiré el juego Pero no te lo pondré fácil Aquí, gente Aquí, ve Así, ve Una foto así, gente Miren, ve ¿Sí o qué? Fotonga, gente Fotonga Fotonga, banda Fotonga Vámonos Hay que seguir buscando A Bukarov, amigo Hay que seguir buscando A Bukarov Recuerden que todas estas fotos Después se las voy a publicar Una vez acabado el stream Se las publico En la página Para que las puedan descargar Las publico en la página Para que las puedan descargar Ok, gente Miramos un campamento enemigo Adelante Veo que hay varios Varios soldados Construyendo la zona, gente Hay un aproximadamente Dos Tres Cinco Rangotirados No miro por los momentos Creo que hay otras personas Seis Ok, este Seis personas Vamos a intentar Derribarlas Lo más rápido que podamos Siete en total Siete en total Amigos Siete en total Siete en total Amigos Ok Necesitamos la información De Bukarov Ok Tengo tres a tiro Tengo tres a tiro Amigos ¿Preparamos el disparo? Uff Uff Oh fuck Se me coltó uno Muerto 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 Falta uno Miento Me falta Me falta Uno Nada más Muerto 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 vy Muerto Tan Muerto Muerto En esteathy Muerto Es disciplines Muerto 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 Esos dos drones tengo que derribar la gente Una manga a molestar un montonazo Vamos para acá Me van a estorbar un montonazo Míralos, eh Muerto Llegó un refuerzo Llegó un refuerzo, gente Cuidado Habían llegado refuerzo, gente Está la documentación Arriba Dame mi arma, por favor Ahí está la computadora Hola, buenos días, Chris Jesús, gracias por compartir, Jesús Ortiz Mierda En esta cosa no hay información Bukharov juega conmigo Te gustaron los regalos Me sorprende que hayas sobrevivido, Nomad Pero hay una última prueba Los rehenes llevan bombas conectadas a un temporizador Si sobrevives Demostrarás tu valía y podrás enfrentarte a mí Bukharov me está vigilando Debe de estar cerca Puedo hacer esto a mi manera Pero si me descubren los rehenes morirán O puedo seguirle el juego y proteger a los rehenes Pero entonces Bukharov tendrá tiempo de sobra para prepararse Ok, gente, hay que ir a salvar a los rehenes, gente Hay que ir a salvar a los rehenes, gente Hay que ir a salvar a los rehenes, sí o sí, amigos No podemos dejar morir gente inocente aquí No podemos dejar morir gente inocente, amigos Oof Fagando todos aquí No podemos permitir esa Oof A torcimiento para pegar a zona Hola, Cristóbal, saludos Buenos días, bro Rápido, 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 rápido Son tres amigos, son tres Ahí está el sapo Está solo, está solo, está solo amigo, aprovechemos, aprovechemos Listo, unos menos Tenemos dos ahí gente Muerto Gracias David por compartir Oh fuck Salvo de milagro el desgraciado Ordenas a la zona mi comandante Ahí está Muerto Muerto, vámonos Bien refuerzo gente, pero no pasa nada Tenemos que entrar con todo gente No podemos ser sigilosos Tenemos, tenemos Tenemos personas Muérete 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 Un merito Vamos A uno No 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 Buenísima, buenísima Ok, uno menos Uno menos, buenos días, Fabis Hola, buenos días, bro Hola, Samuel, buenos días, saludos Saludos, bro Saludos, hermano Ok, amigos, son tres Tres explosivos que hay por aquí en la zona Oh, shit Otro acá adelante Estoy sobre una bomba Si me muevo, detonará Me están dando calambres Hola, crack, hola, Dano ¿Cómo estamos, crack? Desactivé la bomba, vete, deprisa ¿Cómo estamos, crack? Falta uno, amigos, falta uno, amigos Falta uno y vamos a cazar la cabeza del peserisco Nuestro peor enemigo ahorita Vamos por acá Corre, 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 corre Ahí está, gente Desactivé la bomba Vete, deprisa Superaste todas mis expectativas, nomad Pensaba que no lo conseguías Lo único que queda es enfrentarnos y ver quién se impone Es una cortesía Algo que nunca tuvieron con mi padre Ya sabes dónde encontrarme Es hora de resolver esto de una vez Ok, amigos, tenemos que ir a buscar a Basilisco, vente Tenemos que ir ya, pero para allá por el Basilisco, vente Vamos 10-4, 10-4, 10-4 Ok, listo Repito, unos hostiles Ahí justo en el tejado No, me vieron Me vieron, gente, me vieron Tengo que moverme Tengo que hacer una retirada táctica, gente Tengo que hacer una retirada táctica, banda Por su madre Irán a hacer como colador, hermano Irán a hacer como colador, bro Muerto Hola, Harold Buenos días Buenos días, Harold ¿Cómo estás? Helicóptero en el tejado Muerto Azúcar Buenísimo Otra mío, otra mío, otra mío, otra mío Muerto Nos muevemos, gente Nos muevemos, nos muevemos, nos muevemos, gente Let's go, let's go, let's go Por acá Nos ocultamos aquí Muerto Muerto Ok, gente Vamos a activar un ataque aéreo, gente Muerto Vamos a tirar un ataque aéreo, amigos, a la montaña, gente Hola, buenos días Hola, buenos días, Oscar Vamos a tirar un ataque aéreo a la montaña, gente Te pago un ataque aéreo aquí Hola, Anderson, buenos días Vamos a Vamos a tirar el ataque aéreo, exacto Justo Vamos a tirar un ataque aéreo ¿Cómo estás? Sí Te pago und kidneys Terminado Al menos Un poquito más Al menos bien Ok, según veo gente, según veo Hemos eliminado gran parte de ellos Vamos a avanzar, vamos a avanzar gente Buenos días Oscar, buenos días No hay actividad por aquí Vamos a ir subiendo Hey Eric, gracias por compartir la transmisión Eric Muchas gracias Eric Buenos días John Muerto Nos agarren con la guardia baja Tenemos tres adelante amigos, tenemos tres adelante Tiro una granada de luz Y tiro, y voy por ellos Una bala ahí Ok, son los tipos Ahí traído amigos, iré una granada de luz y voy por ellos Ahí estamos Vámonos Se marcharon Entramos, entramos, entramos Buenísima gente Buena Flash para que tiramos ahí Buena Flash, saludos tome de Injon Saludos, saludos Es cierto Es inicio de mes Va, excelente bro No, pues nada gente Buenos días a todos los que ven yendo por aquí Les deseamos que tengan un excelente inicio de mes gente Y pues nada Este Que entre con todos los ánimos en el mes de abril Es cierto Es cierto Ok, vamos a recoger la información aquí Listo El mayor Pyotr Bukharov, heredero de Ravensrock Ha muerto Consumido por el deseo de vengar a su padre Ahora los rusos van a ciegas Derribado Derribado Anda Un poco menos Saludos Saludos Raciel ¿Cuánto para que ellas quedan? Por los momentos No tengo conteo Ahorita lo que necesito Voy a reponer munición Y reponer recursos Ya que me quedé con 60 balas nada más Voy a movilizar a un campamento A reponer Recursos Vamos Buenos días Buenos días Buenos días Chris Igualmente Mauri Meli Rivas Gracias por compartir la transmisión Meli Muchas gracias Gracias ¿Por qué te pediste tu stream Desde el trabajo? Gracias Claudio Bienvenido a mi stream Claudio Bienvenido a mi stream Vamos a solicitarle Vamos a solicitarle a la central Que nos mande aquí munición Y Vamos a solicitarle también Que nos mande recursos Como por ejemplo Las jeringas Las jeringas amigos Las bazookas Las bazookas aquí gente Y vamos a solicitar Que también nos manden Granadas cegadoras Una granada cegadora Ok Estamos bien Salimos de aquí gente Vámonos Vámonos señores Buenos días Yo Andrew Buenos días Yo Andrew Rarnetta Buenos días bro ¿Qué tal? Saludos hermanos Saludos Hola Willime Bienvenido Willime Dale en la madre Los cabrones Así es brother Te voy a marcar Mi ubicación Voy a marcar Mi siguiente punto Miren aquí está el mapa Aquí está el mapa Gente Entonces yo me voy a movilizar A esta parte aquí Están todas las zonas En todas las zonas Necesito sí o sí Irme en el helicóptero Vamos Hola Wallet Hola Rubén Buenos días Amigos tenemos un largo recorrido Que hacer amigos Hay 17 kilómetros de distancia Fácil 17 kilómetros de distancia Hola Manuel Bienvenido En este operativo Dice que tenemos que localizar Un vehículo Que tiene un documento confidencial Que es acerca de las operaciones De los terroristas Acerca de las operaciones De los terroristas Voy a intentar buscar Acá un vehículo Para movilizar Rápido por aquí Ok Vamos a elevarnos un poquito Estamos entrando en zona nevada Gente Estamos entrando en zona nevada 13 kilómetros No puedo escoger Un helicóptero artillado Sí Sí puedo ¿Quién va a manejar La artillería? ¿Quién va a manejar La artillería Carlos? ¿Quién va a manejar La artillería? Ese detalle Creo que si yo hago un descenso En paracaídas De aquí hasta allá Posiblemente no llegue A la zona De donde tengo que ir Pero sí puedo llegar A la zona donde está La montaña nevada Pero voy a intentar Pasar la montaña Para tirarme Paracaídas Mejor gente No, esta es otra Diferente Este es otra Diferente Aunque la de documento Estuvo buenísima También Documento de ahí Estuvo buenísima También Ayer jugué No, antier fue que jugué Antier fue que la grabé Antier No fue ayer Antier Vamos avanzando A un hit Recuerden que hoy tenemos Tres streams Tenemos El stream de ahorita En la mañana Luego el stream De la mediodía Y luego el stream De la tarde noche Vamos a compensar Los días que no hemos Tratado transmitiendo No pueden descenso Del helicóptero Con helicóptero Si, si puedo Si puedo Si puedo descender Con helicóptero Pero me gusta Ir en paracaídas Me gusta la altura 5.7 kilómetros Gente Vamos por allá 5.2 4.9 4.7 4.6 5 4 3 4 kilómetros cerrados 3 5 kilómetros 3.6 Vamos bajando 3.4 3.3 Vamos ya casi llegamos al piso Paracaídas abiertas Hola Joshua Buenos días A veces no abre paracaídas Eso solamente es cuando Se buguea con el helicóptero Eso de abrir paracaídas Solamente pasa cuando Se buguea con el helicóptero Y el helicóptero A veces me pega un golpe Cosas así ¿Cuál es ese Carlos? Buena pregunta bro ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese brother? Que maneja dos cachos Nos ayudó mucho el descenso Amigos de la montaña ¿Ve? Literalmente veníamos en descenso Por eso fue que Logramos llegar lejos Estamos un kilómetro Gente distancia Dale Master Dale Samuel Cuídate Master Ahí te queda el video subido Para que lo veas cuando quieras Luis Alberto Ellis Compartio L-Stream Gracias Luis Alfredo Por compartir bro Hicimos un mega recorrido En paracaídas gente No es No es No es No es No es No es Tenemos que terminar con esto Por el amor de Dios Cállate No es No es No hay ni idea Ok Hice la información Llegamos justamente En el momento exacto Del descenso Ok Esta le doy un poco Demolición Esta es la que tenemos Que buscar los documentos Amigos Confidenciales Aquí puede salir Una buena foto Gente Aquí puede ser una foto Perrona Mira Aristides Hernández Compartio L-Stream Una foto perrona Ve gente Miren Aquí o qué Aquí o qué gente Mira Mira Estoy seguro Que si la hago tirado Al piso Va a salir mejor No es No es No es Si Si Amigo Mira No es Van a creer que les pase Esta foto Gente Miren Esto es una Ah Si 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 Esa si Ya la hice De la De las misiones Ámbar Si Ya la hice Con esas Conseguís Conseguís El editamiento Con esas Conseguís El editamiento De De la escopeta En el arma Vamos a sacar fotos En la computadora Es con el F4 En la computadora Es con el F4 Hola Valentina Rocas Mixtos Porque es una pregunta Que se responde Solita Esa es una pregunta Que se responde Solita Leyendo el comentario Fijado Entonces No tiene sentido Responderla Cada rato Leí un comentario Fijado ahí Que tiene el nombre Del juego Cuando juega Black Lo estuve viendo Y estoy seguro Que Que si bien Es cierto Por nostalgia Les gusta Mucho Pero En cuanto a calidad Detalles Siento que Está muy Muy ya desfasado Los detalles Como tal Se miran así Como Como les puedo decir Para no ofender No lo voy a decir Como la ni ofender Gente Realmente no lo voy a decir Como la ni ofender Tal vez el juego Tenga una jugabilidad Muy buena Pero sus detalles Gráficos Sus detalles O sea No es como ver Aquí el Ghost Recon Que se mira bien realista Al Black Que ya está un poco viejito Y se mira así Como tipo Free Fire Pero no es como Free Fire Porque el modo de juego Es muy Muy realista Hola José Mesa Bienvenido Tulio López Compartió El Stream Saludos a ti Talia Paolo Saludos Sí Esa es la mejor edición Que puedes comprar López La mejor edición Que puedes comprar La Ultimate Además de que Puedes invitar A tus amigos Que no la hayan comprado Que jueguen Totalmente gratis Contigo Saludos Luis Buenos días Leandri Ok gente Tenemos un problema Tenemos que entrar adentro Adentro están los documentos Gente Pero Para abrir estas puertas Gente Tengo que Poner explosivos Entonces Al poner explosivos Se va a activar una alarma Se va a activar una alarma Gente Y Y vamos a tener que Darnos Plomazo Por todos lados Gente Vamos a tener que darle Plomazo por todos lados Mira ve Todas las puertas Están selladas A ver Otro ahí Ok Ok gente Preparamos aquí La zona amigos Preparamos la zona gente Saludos Luis Buenos días Leandri Tres Dos Uno Convisión nocturna Entramos para adentro Arriba Comenzón despejada Arriba 7 puertas Ponemos cubierto Entramos Entramos Te vamos a dar la alarma Mentira Te vamos a dar la alarma Amigos Te venimos refuerzos Te venimos refuerzos Ok Bien Vamos Aquí están los documentos Listo Tenemos los documentos Amigos Tenemos los documentos Tenemos que aguardar aquí Tenemos que aguardar aquí Gol Let's go Let's go Vámonos Quitamos la visión nocturna Amigos Listo Vámonos Que buenísima gente Información sobre su vuelo Ese lugar lo conozco Por eso andamos Por eso andamos Miren amigos Por eso andamos en la cabeza Los lentes Los lentes de calor De visión nocturna Y de movimiento Para poder hacer tipo operativos así Entramos Matamos lo que teníamos que matar Desactivamos la arma Y salimos Jejeje Estuvo brutal Esa operación Estuvo brutal amigos Aunque fue cortita Pero se fue bien táctica Fue cortita Pero fue bien táctica Gente Y ok Que se monte Con ojo No haga ruido Eros No diga nada Guárdelo para usted Los tres gente Listo Al suelo Al suelo Los ocupo con vida gente Tienen información Acerca de mi objetivo A ti se los doy Lo que pasa es que Estaban arriba Estaban arriba López Estaban arriba los demás Lo que pasa es que no subí No vi necesario subir Además de que se activé La alarma rápido Más te vale tener información Entrer rápido Salir rápido Yo no sé No le di chance De reaccionar a ellos A dormir A dormir Llame a la info Gente Vámonos Entrer rápido Y salir rápido Si no me equivoco Calculando el tiempo Supongo yo que Gasté como más o menos Unos ¿Qué? Dos minutos Dos minutos Entre entrar Eliminar a los que están Abajito Y luego Desactivar el arma E irme Hola Marcito Bienvenido Ok gente Va a un convoy Ese convoy Me interesa Adelante Adelante Mi comandante Preparamos a atacar En la zona Mi comandante Por favor Mándelo Ya Ahí va Vámonos Buenísima Uy Mira cuántos Hay ahí Vájalo Listo Para con acción Oh fuck La espalda Véjase Me desactivaron la opción Amigos A tirarlo Y me desactivaron la opción Gente Pensé Que estaba oculto Vato Pensé Que estaba oculto A ver Visión nocturna Por aquí Acá Está ahí uno Hola Norby Bienvenido Bienvenido Norby Saludazo Saludazo Bro A ver Parate Caliente Está Qué parte Está Vamos a ver Aquí delante Aquí está Ok Lo tengo Actividad Protocolo Listo Vamos para allá Amigos Vamos para allá Otra vez Vamos Vamos de regreso Para allá Amigos Con mucho cuidado Aquí Cuidado Por aquí Gente Muerto Muerto Ok Ok banda Están adelante los tipos Vamos a cortar aquí Y voy a tirar Y voy a tirar Let's go Ataqueario Amigos Ataqueario En la zona Ahí tenemos Siete Hijo Dos Dos Vamos ¿Vamos a caer ahí? Está pegado, bien Tenemos dos Junkers ahí Siéntense No hace nada No puedo tirar el último misil No puedo tirar el último misil Valiendo cheto, bro Valiendo cheto, bro Muerto La fuerza encamina Muerto Muerto Ven helicóptero Helicóptero arriba amigos Al suelo, al suelo Al suelo gente Helicóptero patrullando la zona Cuidado Vamos Preparamos bazooka No nos ha visto gente No nos ha visto todavía gente Se que estos cabrones están aquí Se fue Se fue Mándelo Mándelo, mándelo, mándelo Derribado Cuántos picos vienen, bro Muerto 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere que los nippee aquí? Palazado, palazado Esa podia es muy bacana, sí, bro El apoyar es muy bueno Muerto Casi no suelo usar esa clase, pero es buenísima Ok, vamos ¿Quién más información aquí de vehículo? ¿Quién más información? Ahí está, vámonos Vamos a ver Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Let's go 130 metros tenemos aquí La información A ver, vamos Adentro Lo cogió barato, sí, bro Avalí Asadito, brother Están cubiertos, desgraciados Voy por la parte de atrás entonces Vení, vení, vení conmigo, vení conmigo Aquí te voy a esperar, aquí te voy a esperar Vení, vení Acercate Acercate, 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 acercate Vení Ah, no sé No encontré nada Voy a ver qué ocurre Vamos, vamos, mate Vente Vente conmigo, vente conmigo Nada por aquí Me moveré a otra zona Acércate Acércate Vamos Vamos No veo nada sospecho Vamos Vete la vuelta Vete la vuelta Nada por aquí Me moveré a otra zona Hola Hola Muerto No podrán esconderse para siempre Contacto Contacto enemigo Recibido Si los ven Terminen con ellos Vení conmigo Acercate Vení Vamos, estoy contigo En marcha Acercate, acercate Acercate, acercate Vení 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 Ángel, gracias por compartir Ángel 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 Let's go, let's go, gracias Norby por compartir bro, muchas gracias Norby, eliminado papo, vamos por el documento ahora, vamos por el madafucker documento gente, a ver aquí, es bueno para mi aquí, excelente crédito de spell y piezas, entonces, está aquí ve, está aquí el documento que ando buscando, la señora puriciable, vengase conmigo, lo voy a ver, no estoy segura, siganme, siganme, vamos a sacar el VIP de aquí amigos, vamos a llevarlo a nuestro seguro y entregarlo con, con su familia que lo andan buscando el pobrecito, vengase señor, vengase, apúrese, te voy a marcar aquí la ubicación exacta donde es, entre los helicópteros pajaritos, entre los helicópteros pajaritos, localización, ahí está, aquí tenemos que, venga científico, vengase, vámonos, vámonos, saludos a Bisal, saludos Mauro, gracias por compartir la transmisión, Mauro, muchas gracias Mauro, hola buenos días Freddy, esa arquitectura está genial, si va, lastimosamente los carros así con torreta, con torreta artillería, no los puedo utilizar yo porque tiene que haber otro otro tripulante, utilizando la torreta, oh no, oh no, oh no, vienen a buscar al científico gente, corre, 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 vienen a buscar al científico anda, ¿será aquí? o no, van a saquernos aquí anda patrullando el helicóptero amigos, buscando al científico que acabamos de sacar vamos vamos gente, vamos gente, avanzando, avanzando, otro helicóptero en la zona no era aquí gente y se extrae al científico en la llanura sur vía epilocalizado Morgan ok señorito que se quede aquí señorito que se quede aquí quédese aquí señor quédese aquí me voy a meter yo yo solito voy a sacar a su otro compañero mira cuántos carros hay aquí bro patrón de la zona what the fuck un chingo de carros bro mira ve todos artillerados saludos Mauro saludos igualmente un gustazo bro supongo supongo que ya había visto alguna repetición mía uy cuidado al cielo arriba el dron arrae amigos vete pues dron vete dron ahí está hola jack bienvenido muy bienvenido como ponemos corra ña muerto roba el vehículo que listo gente alijo táctico en las proximidades bueno tenemos asegurado el vehículo amigos, tenemos el helicóptero así que si vamos a asegurar el científico también amigos vamos a asegurar el científico también amigos listo para conexión las bellas repetidas ah excelente excelente Mauro esa es la intención bro, para los que no pueden ver la transmisión en vivo la pueden ver repetición sin ningún problema por esa razón las dejo ahí grabadas por esa razón las dejo grabadas venganse conmigo carro 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 muerto no 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 rápido se le hubo espérate científico vente para acá vente vato vente vato vente vato al suelo, al suelo rápido rápido muerto 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 What the fuck ¿Qué está conmigo? Sí, el helicóptero está para escapar Hola Dani, bienvenido a mi amigo Dani Estoy jugando Ghost Recon Conducir Pure científico, vámonos Vámonos Rey, vámonos Rey Vengase, vámonos Let's go, gente, let's go, vámonos Ya tenemos Ascendemos aquí, gente Listo ¿Viste conmigo científico? Misión completada esa, ahora vamos a entregar al científico Vámonos, súbele Vámonos, súbele Súbele, súbele, súbele Vámonos Hay que entregar al compi, al compi científico Colaboradores Hola José Vega, bienvenido Sí, este helicóptero está bien artillado Está bien artillado, yo creo, helicóptero, brother Sí que sí Sí que sí ¿Tú quién diablos eres? Entregamos al compa también, gente Y excelente Misión completada, gente Vamos en la moto ahora Vamos en la moto Hola Antonio, buenos días Buenos días chicos, bienvenido Buenos días Let's go Por aquí, por aquí, por aquí Métale, 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 métale Métale, métale, métale Vamos a ver aquí, gente ¿Qué tenemos aquí pendiente? Acá, acá Y objetivos Y acá Vamos Ay Esa piedra estaba camuflada ahí, bro Estaba camuflada la piedra ¿Cómo se mandan las estrellas? Pones Exclamación Por ejemplo 50 Por ejemplo 10 20 30 40 50 Así se envían Mínimo son 10 Y máximo lo que tú quieras Vamos a manos ¿Por qué no te fuiste ahí hasta el helicóptero? Porque el helicóptero lo estaban pidiendo en otro lado O sea, una de las misiones era extraer el helicóptero Y entregarlo A la armada aliada Y el otro era entregar al científico a otra zona Entonces no podía entregar el helicóptero Y luego quitárselo Porque ellos lo ocupan Y ahora necesitan Para hacer sus operaciones tácticas Muy bien, pasé ¡Auch! Esa moto ya valió queso, amigos Esa moto ya valió queso Ya se encendió Ya valió queso, señores Vamos a probar de aquí ¡Auch! Me sale mejor bajar en paracaídas Me sale mejor, gente Te lo juro que sí Me sale mejor bajar en paracaídas ¿Se puede en Facebook Live? Ah, no, no En Facebook Live no se puede En Facebook Live no se puede En Facebook Live no tiene esa opción Te he tocado Ok, amigos Vamos a activar un ataque aéreo, amigos Para revisar la zona Error detectado Vamos Vamos a investigar cuántos enemigos hay aquí Uff, mira cuántos enemigos hay aquí ¿Verdad? Vamos a activar un enemigo Vamos a activar un ataque aéreo Dos francotíos desde aquí Juntito ¿Verdad? Ya que ya van a juntar ahí todos Si se juntan todos, amigos Tira Tira Taca aéreo Muerda en el cebo Muerda en el cebo Esponja Muerda en el cebo Esponja Muerda en el cebo Esponja Muerda en el cebo Listo, gente. Ya miremos dónde están todos. ¿Tenemos fracotillador arriba, amigos? Muerto. Muerto. Pues aquí no vas a ver eso. Aquí vas a ver más autos y motos rotas que lo que voy a matar civiles inocentes. Aquí vas a ver más autos y motos rotas que civiles muertos. Saludos, Wilfred. Saludos. ¿Quién me está viendo? Muerto. 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 Uyy, disparé muy antes. Tengo que protegerme 9 9 Me emocioné Uy justo se agachó loco Justo se agachó gente A ellos se le llaman mala suerte gente Literal Muerto Va a haber otro escapando eh Me están rodeando Vamos de aquí Vamos de aquí gente Me están rodeando Saludos Erling, saludos Buena la cuidado Muerto Muerto No hay rastro de nadie No hay rastro de nadie No hay rastro de nadie ¡Estamos bien! ¡Concéntrense! ¿Qué fue ese ruido? Debería comprobar eso. Ahí está. Ya quedaste. Saludos. ¿Podrías contarme algo más sobre esto? Eso es todo. Prometido. Un millón de gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Yo no quiero morir. Hola, Brandon. Hola, Brandon. Holy hellos. No quiero problemas. Por favor. Morterio desactivado, gente. Morterio desactivado, brother. Voy a meterle por aquí. Silencio. Silencio. Hola, Milton. Bienvenido. ¡No lo hago! ¡Jesús! ¡Jesús! Hola, ¿qué hay? Busco este lugar. ¿Puedes decirme hacia dónde tengo que ir? Podrás encontrar lo que andas buscando en este lugar. Gracias por ayudarme. No, 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 no. Hola, Milton. Bienvenido. Bienvenido, Milton. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Hola. No lo juego, pero me gustan tus envivos. Y buena vibra. Gracias. Saludos. Diana Mendoza. Saludos, saludos. Que bueno que te gustan mis envivos. Saludadas, amiga. Saludos. No, no, no. ¡Dale! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! Listo, gente. Zona despejada, gente. Ya podemos seguir avanzando. Esto vale. ¡Silencio! ¡Silencio! M9 Este es un RPK, miren esta arma Hoy si sería un verdadero Rambo Miren gente, con esta arma Con esta arma si sería un verdadero Rambo Pero no tiene silenciador, así que no me la puedo llevar Ahí queda entonces Pero está brutal, está brutal Esa arma Además saben que creo que puedo tomar Hasta una foto les puedo tomar gente, ya la puedo tomar foto Aguárdeme, aguárdeme Voy a tomar una foto con esta arma Hola, buenos días, Rainer ¿Cómo estamos Rainer? ¿Qué tal? ¿Todo bien bro? Mira, guachai Sí, ok gente Sí, ok bro Brutal No, pero igual no me lo voy a llevar Mira mi Scorpion Hola Raymond Raymond Contreras Hola Hola Quemando el avispero Uy Despeje el área, el campamento de drones Vamos por allá gente Vamos a quemar el avispero O sea, la misión se llama amigos Quemando el avispero Vamos a despejar esa zona Fíjense Un kilómetro La cosa que sería ¿Cómo subo esta montaña tan rápido? Tiene que haber alguna manera de subir la montaña rápido Según veo Tal vez si sigo este camino puedo subir la montaña Saludos Julián Saludos El nombre en árabe Ese operador tipo de metal es lo que está Melo Sí, bro Lo creé Le hice un traje más así Más Más de combate No tanto de camuflaje Sino que más de combate Porque sabía que hoy iba a haber palacera por todos lados Supuestamente esta Vamos a ver qué hay abajo Ahí están los drones Esos drones que tenemos que destruir gente Lo que estoy viendo ahorita Que estoy en mucha distancia Para pegarles de aquí Voy a sacar un poquito más Este fan está acá del fin Ha estado, bro Excelente Excelente, brother Recuerda siempre seguir reaccionando Todas las publicaciones que hacemos Para que mantengas tu fan destacado Siempre reaccionando, brother Y compartiendo Ok Ok Joseph Love Impartio L-Stream Por lo menos Dos drones ahí, ¿ve? Hay dos drones ahí, gente que me andan buscando para reventarme, ¿ve? Va bien rápido eso Que ya quedó Viene para acá arriba, amigos Preparémonos, preparémonos, preparémonos la azúcar Viene para acá arriba, amigos Destruido Ok Despejamos la zona de la avispero, amigos Quemando la avispero La hemos despejado de drones, bro Excelente Venga, ya está también Listo Bueno, pues Siguiente operativo dice Despeja Roba el camión de materiales de construcción Y armas químicas Vamos para allá Está muy duro, mi pana Era un duro, bro Era el mero duro, brother Que bochino Dice Saludos, Alfaro Hey, Alfaro, ¿cómo estamos? Saludo, bro Saludo, Alfaro ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal? Métele candela, camioncito Métele candela Métele candela, camioncito Hey, muchas gracias, Dana Briseño Muchas gracias por compartir Muchas gracias, Dana Ahí aparece el nombre de Dana En la fontalla del video En la parte de abajo Muchas gracias, Dana Ok, gente Uy, no Estoy seguro que aquí está lleno de Un poco de demolición, gente Oh, shit Estoy seguro que aquí está lleno de enemigos, gente Este es el camión que tenemos que robar, gente Miren Este es el camión que tenemos que robar Pero aquí estoy seguro que está lleno de enemigos, ve Watchen, ve Franco, tiré por todos lados Voy a tirar un ataque aéreo para revisar más rápido A ver Voy a tirar un ataque aéreo para revisar más rápido Listo para enlace Cuidado Ahí está Ahí está Vamos Solitando a mi comandante Que me mande, por favor, aquí un drone aéreo Por favor Vamos a revisar la zona Ahí estamos Ahí estamos, papu Mira, ve Ahí hay exactamente Siete Ocho Nueve Cerca del camión Hay un montón también, mira, ve Acá en el tejado hay más francotiradores y también hay más enemigos por aquí, ve En esta parte de acá también hay más enemigos también Acá en el tejado de acá también hay más, ve Ok, una vez que queden todos localizados me quedo feliz yo Me quedo bien feliz, bro Creo que lo que voy a hacer ahora es Intentar atraerlos por acá Sí, ve Voy a tirar un bombardeo, gente Ahí 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos Ok Están todos alertados, amigos Pero como fue del aire, no saben exactamente dónde estamos Como fue un ataque aéreo en el aire, no saben exactamente dónde estamos Así que todo piola Vamos a avanzar, gente Con mucha cautela 200 metros, está bastante lejos todavía Pero Puedo Puedo infiltrarme, amigos Si logro llegar a ese edificio y de ahí Y comienzo a franquear desde ahí Voy a tener una muy buena posición Vamos para allá Cuidado, carro adelante Carro adelante, gente Mucho cuidado, bro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Listo Hola, José Bienvenido, José Buenos días Buenos días, José Buenos días, mi bro Voy a ver si me logro meter en el edificio, amigo Si me logro meter en el edificio, triunfamos Oye, ¿qué quieres? Cállese Uno para afuera Podría estar por aquí No se muevan Por afuera, vamos Listo Ya no hay nada por aquí Todo despegado No hay enemigos por aquí Sigo vigilando Tengo tres en la vida, amigos Tengo tres en la vida, amigos Todos bien por aquí Vamos a pasar Dos más Mantengan la vigilancia Nice Que no los veamos no quiere decir que no estén por aquí Creo que se marcharon Sí Eso es lo que quieren Atatiriendo Voy a ver qué ocurre Tengo tres en el edificio 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 Muevete, 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 que ya saben que estoy aquí. Cesar, gracias por compartir la transmisión, bro. Muchas gracias, Cesar, muchas gracias. A que presente ya sabes. The game is... The game is Ghost Recon. ¿Está muerto? No, no, no. Destruido, vámonos. Nos quedamos aquí. Fuera, Drone. Hola, Jaime. Saluditos, Jaime. Saludos, Justic. Saludos, hermanas. Hola, Jose Miguel. Viene carro, viene carro, gente. Ataqueros son amigos. Ahí está, derribado uno. Derribado la refuerza, gente. Dos derribados. Muertos, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Esos son verdaderos Ghosts, gente. Tienen unos verdaderos Ghosts, gente. Unos fantasmas. Tienen unos verdaderos Ghosts, gente. Unos fantasmas. Parale. Parale. Parale, de carro también. Jeje. Puedo andar de sapo. Saludos, César. Saluditos a la tropa de 101 Intervenciones. Saluditos. Restos, buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Qué tal, bro? Ok, vamos. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Let's go, let's go, gente. Entra en comando. Entra en combate, gente. Entra en combate. Entra en combate. Oye. Sí. Ahí afuera hay algo que hace ruido. Vamos a echar un ojo. A ver qué encontramos. Está bien. Voy contigo. No encuentro. Te quedaste con las ganas, papá. Te quedaste con las ganas, papá. Todo despejado. No hay contacto. Espera. Parece que se fueron. No se oye mucha mosca. Todo el mundo Este amigo está muerto Muerto, muerto, muerto Saludos Ramón, saludos Jorge Oye, no puedes estar aquí Muerto Dios mío, ¿de dónde saliste? Estén alerta muchachos, algo pasa ¡Contacto! ¡No! ¡No veo nada! ¡Qué bueno! Muerto 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 Zona totalmente despejada amigos Vámonos Zona totalmente despejada gente Zona totalmente despejada Vamos a entregar el camión ahora Vean todos los suministros que van ahí Oh my God Oh my God Ahí está Entregamos los suministros Marco Estrada ha enviado 100 estrellas Con la mejor actitud Chino Métele con todo perrito Muchas gracias Marquito Gracias por haber 100 estrellitas bro Muchas, muchas gracias hermano Buenos días Gracias bro Marquito Ya días Ya días nos sintonizan Marquito Ya días nos miren Marcos Desde hace Uff Vámonos Vámonos gente Let's go Llegale, llégale Tenemos los suministros ahora Necesitamos amigos movilizarnos A 2.6 kilómetros Que es la localización de la unidad de asesinos amigos Tenemos que eliminar a una unidad de asesinos De la armada terrorista Pero creo que yo primero que antes Tenemos que pasar por un Aunque ahí tenemos un helicóptero gente Aquí tenemos un helicóptero bro Tenemos que pasar reponiendo suministros Porque me he quedado sin suministros bro Consumí casi todos los Los suministros que tenía Vamos para adentro Aprovechando que esta zona ya está segura Y que aquí hay un helicóptero me lo voy a llevar Si que si, si que si Buenos días compañeros de Whatsapp Buenos días Carlos Buenos días Carlos Que tal Que tal brother Vamos a ver Vamos a ver Hay que ir a un vivaxer Acá adelante Vamos a este vivaxer Vamos a este vivaxer Con internet Andrés Con internet Con internet Listo gente A reponer munición bro Como todos buenos campeones bro Como todos buenos campeones Vamos a hacer aquí algo gente Miren Les voy a hacer algo aquí Que les va a gustar a ustedes Y es que me voy a cambiar El arma principal Y me voy a poner Una ametralladora pesada bro Una pesada así Para verme bien chulo Stoner MK48 MG121 Esta aquí está La M60 bro Esta aquí ve Esta si ve gente Miren ve Miren ve Waxen que pesada esa arma Lo que voy a hacer aquí Nada más ponerle No tiene silenciador No Si no tiene silenciador No me la llevo Si no tiene para silenciador No me la llevo Vato Dame una que tenga Para silenciador Brother Esta tendrá para silenciador La 6P41 No Creo que no amigos Creo que ninguna Ametralladora pesada Tiene para silenciador Gente Así que valimos que es Se cancela Timmy Se cancela Timmy Se cancela Timmy Stoner Vamos a ver No Ninguna tiene para silenciador Amigos F Voy a llevar a M4 Entonces La clásica M4 M4 Gente La clásica M4 ¿Dónde estás? Tenía ganas de sellarle Una pesada esa con silenciador Pero si no tiene silenciador Mejor no llevarla Mejor evitar problemas Ok Aquí está la M4 Gente Pero la voy a poner Como flashe de hierba Ahí está Y justamente Son las 17 Entonces vamos a hacer Que se reinice el día Timmy Crack Hola Jason Hola Jackson ¿Cómo estamos bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi buen Jackson? Todo bien mi bro Todo bien mi bro Todo piola bro Todo piola ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Este M4 es potente Siempre me ha llegado Este M4 Es brutal Es brutal bro Aquí con hojita Ve Aquí con hojita Ve Saquen sus capturas No Está fea Está fea Está fea Está fea Está fea Está fea Aquí Saquen sus capturas Amigos Sáquenle sus capturas Señores Sáquenle su captura Porque mire Porque mire que brutal Se mira los detalles De todo Va la M4 Con su lanzagranada Gente Su mira Reflex Dotex Su puntero láser Silenciador Cañón largo Culata recortada Cargador ampliado Jax Jaxi Mira el traje ¿Ve? No Se me miran Los tatuajes Ahí también Gente Los detalles De la pistola Los cargadores En el pecho Gente En la ¿Cómo se llaman? El chaleco Las gafas De visión nocturna Gente Uff Uff hermano Qué pedazo De uniforme Andamos ahorita Amigos Este es un uniforme De combate Uniforme De combate Gente Así que les puedo hacer Así con una Así ve Así ve Sí o qué Gente Sí o qué Sí o qué Banda Vámonos A full A full La SBD La SBD Tiene un problema La SBD Tiene un problemón La SBD O Dragon Oak Tienen un problemón Y es que rebotan Como no hay Pues Rebotan Como no hay Rebotan Como no hay Es un gran problema Que tienen estas armas Por muy Por muy Semi-automáticas Que sean Tienen un rebote Horrible Se mira Brutal Se mira Brutal Alejo Díaz Gracias por compartir Transmisión Alejo Recuerden amigos Los que se vienen Conectando ahorita Recuerden que yo les dije Ayer que íbamos a tener Tres Directos del día de hoy Este es uno De la mañana gente Y luego tenemos Dos más El del mediodía Y el de la noche Para compensar un poco El directo de ayer Que falló Que si estuvo bien Estuvo bien Yo considero que estuvo bien Pero No se grabó bien Tuve que borrar Tuve que borrarlo Banda Buenos días Así es Alfaro Así es Alfaro École Que comes Que adivinas Tiene multiplayer Si tiene multiplayer Hola Marco Estrada Bienvenido Gracias por compartir Marquito Muchas gracias hermano Dime donde se esconden Los proscritos Uy mira Todos los que tenemos Ahí gente Es lo que voy a hacer Adelante Adelante central Adelante central Mándeme por favor Un ataque aéreo Aquí a mis coordenadas Central 54 73 12 Por favor Vamos a eliminar Un campamento De asesinos Queda uno con vida Que suertudo Queda uno con vida De todos los hacernos Queda uno con vida Muerto Muerto Mira como se mancha El traje Cuando se tira En zona de lodo Mira como se mancha El traje Cuando se tira En zona de lodo Queda todo sucio Hola También Ah este Ah este El que estaba llegando Ah era un civil Loco Bueno ya murió Le quité Lo saqué De su miseria Gente Mejor Mejor sacarle De su miseria Porque estaba Estaba ahí Como que dice Moribundo Fui 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 misericordioso Con él Ay que me pica el ojo Me pica toda la cara Hoy Uff Lo saqué De su miseria Gente Saludos Chino Ya disfrutando De lo que falta Del stream No pasa nada Luis Recuerda que siempre Queda grabado Igual al mediodía Vamos a tener Otro directo El de Modern Warfare De ayer Que no lo pudimos Dejar Todo nice Vamos a continuar Hoy al mediodía Lo prometo Y en la noche Vamos a tener El otro De Waterfield Ustedes saben Que no suelo Transmitir mucho Porque prefiero Ubicar el tiempo En otras cosillas Por ahí Pero si les tengo Una transmisión diaria Diario les subo Una transmisión siempre Y si no puedo Pues se las subo Al día siguiente O les hago Dos o tres Así como el caso De hoy Les voy a ser tres Para que Vean ahí Para ver un buen Ratote Ahí está Eliminado Todo tranquilo Por mi lado Lo mismo Por aquí Todo Ahí está Ahí está Muertos Saludos Saludos René Castillo ¿Qué pasó Con el stream De juego De SWAT No he hecho Stream de juego Todavía Reina Ayer solamente Lo estaba presentando Nada más Ayer solamente Lo estaba presentando El juego Nada más Solamente Lo estaba presentando Por lo momento No lo tengo En mis planificaciones Por lo momento No está en mi calendario De planificaciones De juegos Para jugar Porque me falta Todavía Aprenderme Este Los Las técnicas El tipo De armamento Y todo eso Las teclas Y todo eso Porque es un juego Totalmente nuevo Para mí Entonces Para evitar Esas personas De que Ay Que no sabes jugar Ay No habrías de jugar Porque eres muy malo Me duele Me duele Que jugues así Yo como que Ah Ok Para evitar Las niñas Que se ponen a llorar Pues mejor Lo voy a practicar bien Y cuando ya esté Todo nice Pues lo traemos Porque muchos juegos De los que yo juego Porque recuerden Que yo siempre estoy Cambiando de juego A cada rato Que yo no los he jugado nunca Entonces Al no jugarlos nunca Obviamente Yo no voy a saber Qué va a pasar Y no voy a hacer Qué va a pasar Y toda mi reacción Es natural O sea Realmente no sé Nada de nada Entonces Hay mucha gente Que se queja Que les da dolor En el corazón Ver eso O sea No es lo mismo Un juego Que tú ya tienes Experiencia A jugar un juego Nuevo Pues Es normal Que te vayas A morir Muchas veces Es normal Que Que la La fallez De vez en cuando Porque para ser Bueno en algo Tienes que primero Saber Qué estás haciendo O también Están los otros Que dicen Ay Qué te pasan Los juegos En fáciles Qué te pasan Los juegos En fáciles Todos los juegos En fácil Ay no Así no te lo hiciste Los pones en fácil Los pones en fácil Entonces aquí Digo y repito Realmente Yo no tengo Nada que demostrar No tengo Nada que demostrarte Si quieres pensar Si está en fácil O no Es problema A mí me da Totalmente igual Yo sigo Grabando mis videos Si te gusta Bien Si no Pues también Me ilusioné No pero Posiblemente Lo traiga pronto Reina Posiblemente Lo traiga pronto Tengo que aprender Primero Todas las teclas Y las funciones Del juego Muy cierto Es que así pasa Harold Así pasa Así pasa Harold Que la gente Se pone a llorar Pero a llorar A llorar O a exigir Cuando Me da risa Porque no tiene No O sea realmente No hay motivo Alguno para exigir Exigir algo Que está viendo Grata Y es como que Ah Si no te gusta Brother Te puedes salir E irte Te puedes salir E irte Es mi directo Es mi video Y hago lo que quieran Durante este con el Si si Yo sé que si Pero hay gente Que no entiende La naturalidad De los juegos Piensan que Porque uno Graba un video Tiene que saber Exactamente Lo que está haciendo Si no todos Son buenos Criticando Son buenos Criticando El drone ese No era No era peligroso Hola Axel Arevalo Bienvenido Bro Amaneció de mala Brother No O sea O sea No No confundas Alonso Ser una persona Honesta Y clara Y transparente Hacer un lamebotas Que te va a decir Las cosas bonitas Solamente por agradarte a ti O agradar a la otra persona Prefiero ser sincero Y honesto Con lo que pienso Que realmente siento Que eso le ha gustado A muchas personas Que yo sea honesto Y diga las cosas Directamente como son Y no me ande por rodeos Que andar Mintiendo Pues Y no significa Que esté enojado Simplemente yo soy así Ya los demás Ya me conocen Ya saben que soy así Ya saben que soy así Ya saben que soy así Pues Que soy súper transparente En lo que hago Y lo que digo Si alguien siente Si alguien siente Que lo que yo digo Le ofende Las cosas Como saben exactamente Eso Si alguien siente Que lo que yo digo Le ofende Pues le recomiendo Que se compre Un pañito de agua Y se lo ponga En la cabeza así Para que no se sienta ofendido Así es Así es amigos Así es brother Porque miren Una cosa Yo siempre le he dicho Yo tengo Muchos años ya Este Haciendo videos Muchos años Pero muchos años Vamos a A A tirar un ataque aéreo Aquí Yo tengo muchos años Yo tengo muchos años Haciendo videos Y conozco a muchos Que de frente a las cámaras Entre las cámaras Son un amor de persona Pero una vez Terminan las cámaras Brother Hablan Pestes Darán las personas Que los Que los apoyen Pero peso De las mismas personas Que los apoyen Y es como que Guay que hipócrita Eres Que hipócrita Eres Tenemos 1, 2, 3 Tenemos Un montón Aquí Mira cuántos hay aquí Loco Un chingo Bro Esto me lo voy a arribar Aquí Como un ataque aéreo Muerto Uy Uy Me vieron Me vieron Corre 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 Si yo planifico Harold Planifico casi Todo lo que hago Carre Cargando Falta más acción y violencia Es que el juego no trata de acción y violencia Realmente Realmente Luis Realmente el juego se trata de ir en sigilo Entre más sigiloso sea Mejore la cosa O sea no quiere decir que porque No haya mucha violencia El juego no la tenga Realmente mi modo de juego es ir en sigilo Evito confrontaciones directas Casi la mayor parte del tiempo Realmente ese es mi gameplay Mejor dicho Mi gameplay es tratar de ir en sigilo Y evitar confrontaciones directas Así es que así es Lo sé Lo sé Entonces con referente a tu pregunta El juego es perfecto en cuanto a jugabilidad Lo que sí como ahorita Que me estoy entre todos Bien me pueden matar si me quedo ahí en medio Pero siempre te tengo que hacerlo en sigilo Encamuflarme bien Ocultarme Y mantenerme entre las sombras Por eso se llama Por eso el juego se llama Ghost Recon Un reconocimiento de fantasma Se llama el juego Porque tienes que ser un fantasma En el campo de batalla Y esa es la misión del juego Ser un fantasma en el campo de juego Un fantasma en la guerra Que no te detecten Evitar todo tipo de confrontación directa Qué mal carajo Es mejor ser así Jesús Sí o sí Sí o sí Muerto Saludos, Elman Saludos, bro Hay cuatro allá Tiramos con un ataque aérea ahí arriba Elman Valderrama Compartió Elstream Ataca de arriba de la torreta Amigos Destruida Bien Avanzamos Avanzamos Vámonos 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 Muchas gracias Elman Valderrama Por compartir transmisión, bro Oh, su madre Tú no eres familia del pibe Valderrama No eres familia de él Por casualidad Del gran jugadorazo Pibe Valderrama Muerto Muertísimo Muertísimo, bro Alexander Solano Alexander Solano Gracias por compartir transmisión, bro Alexander siempre la comparte la transmisión Es un crack Es un crack, el Alexander Es el mero crack, bro Vamos a moverme aquí Dice nice El juego está diseñado para eso Mira, para que te camufles entre las sombras De hecho, tiene trajes hasta para eso Para realmente ser un fantasma Aunque los de mí no te vean llegar a donde estás Aquí está Aquí está Nice 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 Vamos Nice ¡Suscríbete! ¡No! Muerto Falta de adelante Saludos hasta Costa Rica, Alexander Saludos, bro Tenemos dos ahí, ve Tenemos cuatro ahí, gente Se muevan todos a la zona Al menos La botelladora aquí Y este lobo arriba con atacadero también Al menos Al menos Y quedan tres acá adentro, eh Dos menos Dos menos, banda Mi tío es Uff Nice Nice el man Gran jugadorazo Gran jugadorazo es Fue El pibe al derrama en su tiempo Ok Están un poco lejos y ven el refuerzo Allá, ven Muertos Listo Listo Le di en toda la chompita, bro Excelente Vamos a la lancha, vamos a la lancha Vamos a la lancha, vamos a la lancha Let's go Let's go Let's go Vamos a la lancha, gente Toda la parte de arriba No son civiles Oh Mierda ¿Qué estás haciendo? Ya lo iba a balaciar yo Ya lo iba a balaciar yo Ya lo iba a balaciar, bro Ya lo iba a balaciar yo Quimereles, vámonos Let's go Vamos a ir a derribar a Medusa, amigos Vamos a ir a casa a Medusa Medusa Tengo aquí el objetivo Medusa Estás Nice Medusa Medusa es uno de los jefes De la armada terrorista del juego Entonces tenemos que ir a deshabilitar poco a poco a todos los generales Para poder seguir liberando el mundo De Del terrorismo Vamos para acá, a escuchar la información Pongan atención a la información, amigos Pongan atención a la información ¿Me recibes? Aquí, líder Voy a ir tras Medusa Entendido, Nomad Medusa es Artyun Subcov Un agente de Raven's Rock Encargado de estudiar la dispersión del gas Buscará Buscará formas de hacer que el gas sea más letal Acaba con él Y el ataque será mucho menos mortífero Habrá más opciones Medusa viene de los Spetsnaz No conocemos su paradero Pero concerté una cita con un técnico que quizá nos pueda ayudar Entendido Fuera Hey, feliz cumpleaños Andrés Yamil Feliz cumpleaños, bro Felicidades hermanito Te compras muchos años más Y que te la pasé genial hoy, bro Que te la pasé genial, brother Es todo hermano, es todo Que nombre de misión es esta Es la misión de Medusa, bro Eliminar al jefe del Medusa Bueno, 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 bueno ¿Me traje blindado o qué? me traje blindado gente 385, 383, 385, ok, utilizan balas diferentes debería que me haya franco tirado por uno ese rojo hay dos ahí creo, creo que hay dos ahí creo que hay dos ahí habían dos sí, sí, queremos pastel hablando de pastel gente, se me acaba de antojar una tacita de café no soy un técnico del todo más bien un conserje como dicen en mi país, café con pan ¿acaso un empleado raso no puede ayudarte? ya que no he desayunado todavía si me das directo me voy a desayunar es del comando, maldito uy, estás pidiendo refuerzo, loco amigo, estás pidiendo refuerzo, bro del comando, maldito, vamos por arriba, gente me da un hit de vida, bro Me dejó un hit de vida, bro Qué rico huele en mi casa Vamos, vamos, vamos Derribado, papurri Tenés que final, bro He capa, me gusta Cuarto Vente, 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 vénte, vénte Nen aguj$ Vente, 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 vente Vente, vente, vámonos Arranca, 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 arranca arranca papu arranca vamos al artillero amigos vamos al artillero un buen café buen provecho bien artillado gente como se ve en el video esto se mira brutal vamos al artillero de la espere, espere mirame vato mirame vato uy, uy, uy tío que anda así una así y otra aquí así de lejos otra así de lejos con las balas pasando en el aire otra así una por la parte de atrás también que brutal hermano, que brutal mierda por que me metí en esto que fotona de nada, de nada, de nada de nada, de nada aprovechala ya estamos en abril amigo ya entramos en el mesecito de abril que tal tienen para abrir muerto re empuje, no re empuje vámonos, vámonos, vámonos avance, avance avance compañero avance compañero muerto muerto derribado derribado papu pero que le pide el recesedor no, yo no puedo hacer nada bro yo solamente me encargo de tirar bala nada más hermano yo solamente me encargo de tirar bala nada más y es que lleguemos vivos que lleguemos vivos bro porque este tipo va despacito va como una tortuga hermano ya voy, voy contigo voy contigo uy uy corre, corre, corre ¿y ahora qué? pero que querés vato what the fuck tengo que escoltarlo gente ahí está va voy para arriba voy para arriba de la torre tenemos que ir a pie la torre está ahí mismo entendido gracias gracias derek ok la computadora aquí rápido rápido no está aquí tengo que encontrar el correcto antes de que se borre muerto vámonos viene helicóptero viene helicóptero viene helicóptero hermano ooooh oh shit le pego no sé que tanta caída tendrías la bala loco, déjame ver tal vez no llega hasta allá gente gracias Roman por compartir la transmisión bro, muchas gracias voy a suponer que la bala no llega hasta allá arriba llegámonos un kilómetro de distancia gente está bueno está blindado gente está buenísimo este blindado bro ya mire que la bala no sube gente mire cuál es el problema la bala no sube hasta allá arriba pero esto si va a subir fuck rápido otro ay hombre, ay hombre me van a terminar matándolo vamos a poner a sanada aquí mejor uno menos más de 100% no es fácil más de 100% ¿no es fácil? más de 100% Gracias por compartir la transmisión, bro. Muerta. Muerto. Muerto. Sube, 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 sube. Dale, dale, bro, dale. Descansa, descansa esos. Descansa, hermanito, cuídate. Nos vemos hasta rato. Otro día. Salud, Ricardo Cruz. Bienvenido. Soy fan, dice. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, bro. Saludazo, bro. Por fin, la ubicación de Medusa. Habrá mucha más información en el campamento. Ya tenemos la ubicación de Medusa, amigos. Ya tenemos la ubicación de Medusa, boludo. Vamos a agarrar el vehículo para irnos. Vamos a agarrar el vehículo para irnos, gente. Ya tenemos la ubicación de Medusa, boludo. Está aquí. Tres. Tres. Alguien quería más acción, pues ahí está. Uy, me puncharon la llanta, bro. Me puncharon una llanta, bro. Oh, su madre. Así será de malos. Puede ser, puede ser. Puede ser, bro. O si no llegó el chamoco, papá. O si no llegó el chamoco, papá. A ver. ¿Qué fue? Ganada de luz ahí. Vamos, ganada de luz por acá. Muerto. Ganada de luz ahí. Sí. Sí. Seguid 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 Cuarto Seguid Cuidita adrenalina Rápido adrenalina Adrenalina rápido gente Sube, 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 sube soldado Sube, sube soldado Sube, 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 sube soldado Muerto Vamos Muerto Muerto la ametralladora me esta acribiando hermano me quedo sin balas 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 tremendo tanque esta adentro me quedo sin balas me quedo sin balas desde esta chula уль 食べ Seca mil C4, amigos. Seca mil C4. Entramos. No se puede, Román. Ese tipo de situaciones tienen derechos de autor y realmente sería decirle a Facebook, ok, cierrenme la página por incumplir las normas del autor. Todo lo que sea televisado, todo lo que tenga que ver con televisión como tal, películas, series, cosas que son pagadas por otra compañía, nosotros no podemos hacer uso de ese tipo de contenido. No podemos hacer uso de ese tipo de contenido porque nos sancionan. Nos sancionan. No, no, Jack-Ju. No. No, Jack-Ju. AMD, AMD series, bro. AMD series. AMD. Saludos, Brian, hasta Tegucigal, pabro. Saludos, Gara, hasta Chiapas. No se puede, bro, no se puede. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente, así como digamos, así como en cualquier trabajo, amigos, así como son trabajos, en sus trabajos, ustedes tienen reglas y normas que seguir. Así también, para transmitir en vivo también hay que seguir unas reglas y normas para evitar problemas con la justicia, vaya. Para evitar problemas con la justicia. Entonces, yo por eso no hago nada que no tenga que ver conmigo. Todo lo que promociono o muestro es algo hecho por mí. Uno de terceros. AMD Radeon. Yes, AMD Radeon. Air X, Air X. Nice. A ver, Air X. Feels right. ¿Con traje de gafes del ejército mexicano? Sí, mira, ahí está. No lo había visto. No lo había visto. Saludos al sargento Pantera. Saluditos. Al sargento Pantera. Vamos a ver el Black Hawk, amigos, para irnos. ¿Qué ves de aquí, gente? Medusa ha sido eliminado, gente. Medusa ha caído, bro. Medusa ha caído, repito. Medusa ha caído, gente. Así es, Erika. École. Así es. École, école. Vamos a ver. Vamos a ver aquí el radar. Para aquí. Vamos con el Vigimut. Vamos con el Vigimut, gente. ¿Cómo está el Vigimut? Aquí abajo está. Voy a aterrizar el helicóptero, amigos, porque casi nunca me miran a aterrizar el helicóptero. Lo voy a hacer ahorita. Para que vean cómo se aterrizó el helicóptero. Hay que liberar la zona de un megatanque que hay aquí, gente. Pero es un tanque experimental que tiene la Armada Terrorista. Es un tanque experimental, amigos. Miren, ve. Watchen. Watchen. Ahí está, ve. Ese es un tanque experimental que tiene varias ametralladoras, lanzacohetes y armas químicas. Ese, ese de ahí. Son personalizables. Realmente ya los tengo hechos yo para solo ponerlos. No he hecho ningún otro tipo de uniformes que no sean estos. Tendría que ver una foto, tendría que ver una foto y luego ver la vestimenta, ver la vestimenta que hay en el juego. Para ver si puedo hacer uno parecido. Parecido como tal. Tendría que ver alguna foto de cómo, cómo el traje de ellos y así mismo hacer una vestimenta parecida. No igual, pero parecida. Vamos a estar querido por acá. No tengo lanzacohetes, pero bueno. Me la voy a jugar, amigos. Me la voy a jugar. Vamos a jugar. Vamos a bajar, vamos a bajar al combate, gente. El combate es cercano. 1v1. Esa es de las cosas que sí me pueden matar fácilmente. El behemoth. Ponemos en las granadas, gente. Ay, es el behemoth de los tóxicos. Los caigan en una granada de humo aquí de acá. No le hago nada de daño, eh. El cobertor no puede lanzar a nada, gente. Ni porque tiré un misil aéreo. El daño que le hago es nada, gente. Nada. Me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Me mata, me mata. No, 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 no. No, 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 no Oh fuck, también me llegan por la espalda Me miraron Miraron una pierna gente Tengo una pierneria gente Rápido, rápido Vendate, vendate Vendate rápido Rápido, vendate Vendate No, ni las minas le hacen algo, tengo que disparar, tengo que pegarle si ellos siguen ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cosa? ¡Aquí! ¿Está muerto?